Hola, buen día a todos. En esta ocasión voy a mostrarles cómo cambiar los amortiguadores traseros de una carga. Recuerden que debemos de asegurar, en este caso pongo esta torre y ahí se puede ver el tornillo. Son únicamente dos tornillos los que hay que quitar. Este va con una tuerca y este solamente es el tornillo, el superior. Es un dado de 18 milímetros. Para este caso me ayudo de una matraca y esta extensión, si mal no recuerdo, es de 10 pulgadas. Y pues con la matraca quito el tornillo y me apoyo de una llave, de igual manera 18 milímetros, para que la tuerca no siga girando con el tornillo. Aquí como ven ya había retirado el tornillo y se cae el amortiguador y pues aquí de igual manera hay que quitar ese tornillo. Ya la tuerca ya la había retirado y pues hay que jugarle ahí tantito para que salga ese amortiguador. Aquí me apoyé de la extensión para poder sacar esta parte del amortiguador, pues ya estaba un poco atascada y pues nunca habían cambiado esos amortiguadores. Y como pueden ver, pues ahí están. Este amortiguador, el nuevo, pues está ahí con un alambrito para que no se extienda. Ya vaya. Y pues en este lado, instalé primero la parte superior y pues aquí tenía que quitar el alambre para que se extendiera un poco y ya ponerle el tornillo. Se me hace más fácil, primero instalando la parte de abajo y luego la parte de arriba. Se me hizo un poco más fácil y acá un poco más complicado, pero bueno, ya ahí depende de cada quien como se acostumbren o como se acomodan más. Para apretar el tornillo de abajo, de igual manera con la llave de 18 milímetros te ayudas para que se sostenga ahí y puedas apretar bien ese tornillo. Del lado contrario, pues es igual, ponemos nuestro gato, nuestra torre y pues aquí quitamos, bueno aquí venía así, de este lado venía la tuerca, de este lado enfrente y la cabeza del tornillo para adentro. Y acá igual, únicamente dos tornillos para poder quitar el amortiguador. Y pues aquí aceleramos un poquito el procedimiento para que pues no quitemos tanto tiempo. Como pueden ver, este video es muy corto y pues la verdad es que no es tan complicado, creo que es muy fácil cambiar estos amortiguadores, solo debemos de tener mucho cuidado. Aquí lo que les comentaba, sacarlo de esta manera para que pueda salir sin problemas esa parte del amortiguador. Y pues si ven, no es mucha la diferencia de la distancia entre el nuevo y el corto y eso que este viene como pues comprimido, ¿no? Como para que no haga el efecto, ¿no? Como tal el amortiguador. Y pues bueno, esto sería todo de este video, espero que les haya gustado, que se ayuden, que se den una idea de cómo cambiarlos, ya que pues si está algo cara la mano de obra. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos y tenemos videos más adelante. Gracias. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias.